Últimamente, no sé si lo habrán notado, pero se está poniendo muy de moda hacer las cosas mal. Los últimos cinco años vengo viendo cómo surge cada vez más contenido de artistas y obras, las cuales el aspecto más valioso que tienen es el ser feo y estar mal hecho. Y creo que la semana pasada se publicó una de las obras más significativas de este movimiento. Al igual que en 1915, con el nacimiento de una nación, David Griffith logró unir todos los elementos que conforman al cine y produjo una obra la cual plantó estándares del lenguaje audiovisual, los cuales rigen la industria hasta el día de hoy, siento que Joji junto al director Dan Strait lanzaron un videoclip el cual centra los elementos base de lo mal hecho como categoría estética. Si bien anteriormente artistas como Orslog, Rojo e incluso Marilyn Manson pusieron esto a prueba, siento que Gleams of Us plantó un precedente de que sí se pueden hacer cosas hermosas que se ven totalmente horribles. Comencemos introduciendo todo porque a mi entender no todos conocen a Joji, ni mucho menos de dónde viene. George Kuzunoki Miller nació el 18 de septiembre de 1992 en Osaka, Japón. Asistió a la Academia Canadiense en Kobe, Japón, donde se graduó y en 2012, para los 18 años, viajó a Estados Unidos. Joji, muchísimo antes de ser Joji, era conocido en internet como Fielce Frank, pero es historias para otro video porque literalmente este personaje es increíblemente grande. Pero solo para que sepan, antes era youtuber y era muy famoso, nivel que se codeaba con PewDiePie, el youtuber con más seguidores del mundo actualmente, a pesar de que, bueno, está en vísperas de ser destronado por MrBeast. Y en diciembre de 2017, Miller declaró que se retiraría de YouTube para centrarse en su carrera musical debido a problemas médicos bajo el nombre de Joji. Produciendo música más matizada y seria, lanzó el EP In Tongues, que alcanzó el número 58 en Billboard 200. Y más su álbum de estudio debut, Ballads One, que alcanzó el número 1 en la lista de éxitos de Billboard en R&B y Hip Hop en noviembre de 2018, Miller se convertiría en el primer artista nacido en Asia en alcanzar estos logros. La música de Miller ha sido descrita como una mezcla entre R&B, lo-fi y trip-hop, aunque yo la definiría más como un lo-fi lo más melancólico posible, con vocales y tintes muy depresivos. En una entrevista específicamente, él mismo describe su música como beats muy duros y potentes, pero con instrumentales y vocales muy suaves por encima. Un gran tema es como un tema personal, es como que soy una persona naturalmente conflictada. Quiero una cosa, pero también quiero lo exacto oposito. Ok. So, that plays with my beats, porque I love hard-hitting drums and this aggressive shit, but then soft stuff on top. Ok. So, I like it when it's hard and soft at the same time. Ok. So, it's two opposite things, and it's me making that work and going, it's okay to be a conflicted person. Of course. I think contrast is beautiful. Contrast is beautiful, yeah. And that's, and that's, that was, that was the main goal, and then... Genial. Ahora, más o menos tienen una idea de quién es Joji. Bien. Ahora sí deberían ubicarlo más o menos... Joji desde sus comienzos experimenta con lo feo y lo mal grabado, lo crunch. Su misma página de Wikipedia lo define como música lo-fi, lo-fi siendo la abreviación de low fidelity o poca fidelidad. En sus primeros proyectos, como Claude Burbank, el cual subió y borró de Soundcloud, o con In Tongues, trabaja mucho todo esto. Absolutamente todos los tracks tienen cadenas o ruidos muy extraños de fondo, los cuales a lo mejor nos encantan y suenan hermosos, pero objetivamente son feos y no entran en estándares. Más que imaginarme a Duel Lipa o Justin Bieber pidiendo esto, me los imagino quejándose de que eso esté ahí y pasa exactamente lo mismo con la calidad de sus vocales, las cuales grabó con un micrófono de USB de la gama más baja. En realidad lo coloco en una camisa todo el tiempo porque no tengo un caso para ello, pero este es en realidad el primer micrófono real que he comprado cuando era 16. Y es solo un micrófono de USB, así que se conecta directamente al computador. Lo llevo a todo el mundo para grabar y es aún vivo, mira eso. Mucho de espir, mucha enfermedad. Pero a la hora de ver sus videoclips, como que no se nota tanto. Sí, sus videoclips son de budget bastante ajustado, pero objetivamente se veían bastante bien. Y ni hablar de su primer álbum de estudio, Ballast One, el cual mantiene una vibra sucia en ámbitos de música, pero aumenta la calidad de imagen. O su último álbum, Néctar, que perdió bastante su vibra sucia en la producción musical y los videoclips son de calidad de película. Pero esto no quiere decir que sean malos ni nada parecido, amo la música y los conceptos que maneja Joji, y como a pesar de esto sigue saliéndose los estándares, pero estamos hablando de estándares de belleza en la industria, no de otras cosas. En Ballast One, nos presenta la canción Sanctuary con un videoclip totalmente retro, con un estilo paródico a Star Trek que parece más un capítulo de Mad en versión live action. O por ejemplo en Néctar con la canción Upgrade, que está grabada como si fuera un capítulo de Friends o de Office, visionado por un canal de muy baja calidad o una tele de tubo. Pero todo esto juega muchísimo con lo retro sin dejar de ser objetivamente agradable de ver, cosa que no pasó cuando sacó el último tema. Si nos vamos al canal oficial de Joji, el en cual solo lanzó los tracks y videoclips de su último álbum, y nos vamos abajo del todo, vamos a ver tres videos en específico. Pretty Boy, FTC y el videoclip oficial de Pretty Boy. Estos tres están grabados en muy mala calidad, en especial FTC que tiene el sonido explotado. Aquí comenzamos a ver una idea de lo que llegaría a ser su último videoclip. Videos grabados con handicaps o cámaras de mano típicas que usan los gringos para grabar vacaciones familiares. Yo mismo tengo una que uso y adoro, la forma ingenua en la que dice que graba Full HD pero se ve así de mal. Pero bueno, en fin, ¿de dónde sale todo esto? Obviamente comienza con el movimiento de Found Footage, con La Bruja de Blair y Actividad Paranormal. Que en caso de que no sepan, son películas cuyo centro no es que se vean bien, sino que se sienta real. Por ejemplo, con la película La Bruja de Blair pasó algo muy curioso que también pasó con una película llamada Holocausto Caníbal. Que fue que al estar grabada como si fuera un video personal, cotidiano, familiar, casero, un video grabado por alguien que no sabe grabar, las personas realmente creían que lo que estaban viendo era en efecto real. Poco a poco todo esto se adaptó como era inevitable a absolutamente todo y llegó a los videoclips. Pero hasta hace poco este formato solo se incluía como recurso. Por ejemplo, tenemos a Bizarrap, que en sus sesiones incluye contenido grabado por este tipo de cámaras. Pero esto fuera del mainstream no se quedó en un recurso para darle color a un video, sino que pasó a ser el video. Por ejemplo, en 2021 tenemos a Sara Malacara, una hasta ese entonces cantante de trap, que sacó una canción de Hyperpop con un videoclip demasiado casero para lo que eran los videoclips de artistas argentinos mainstream en ese momento. Que si bien se veía bien, teníamos mil tomas despreocupadas, algunas incluso del celular, otras borrosas y mil inventos que surgieron simplemente de no preocuparse porque el videoclip quedara lindo. Al igual que Roju, un cantante español que tiene un muy buen repertorio de videoclips lo más locos posibles. Vale aclarar también que ambos tienen un tema juntos, cuyo videoclip también comparte todas estas características. No es que antes no existiera esto, sino que estos artistas lograron tener muchísimo alcance. Por ejemplo, Gucci Polo de Sara Malacara tiene muchísimas visitas, lo mismo con Cuando Sonríes. No me refiero a que no se haya hecho, me refiero a que lo hicieron mainstream, llegar a mucha gente. Ahora bien, ¿qué pasó el último año? Llegó Orslok, un cantante también español que rompió todo con simplemente dos videoclips. Tiene más y son muy buenos, pero no los menciono porque no entran en la categoría que estoy tratando. Estos son Sé que no Debo y Tofu Delivery. En ambos videos tenemos esta estética rota y despreocupada VHS que nos hace pensar que realmente salieron de fiesta o a molestar afuera con la cámara y más tarde un editor agarró todo ese material y exportó terrible videoclip. Eso nos da bastante cercanía con los artistas. Esa despreocupación por la imagen y fomentación del contenido es lo que hace que estos videoclips se vean y se sientan tan genuinos. Hace poco uno de mis youtubers favoritos, Atherion, sacó un video muy bueno hablando sobre esto, sobre el encanto de la baja calidad en las cosas. Y me gustaría dejarles un clip de lo que compartió en su video. Entonces hay algo de genuino, de real en estas imperfecciones que pueda llegar a tener de pronto una imagen, una pintura, un texto, lo que sea. Precisamente en esos errores, en esas huellas que de pronto se dejan por accidente, es eso en donde se encuentra el estilo o la cualidad única en esa pieza. Les dejo el link al video completo en la primera línea de descripción. En caso de que quieran ir a echarle un ojo, más que recomendado su contenido, es de lo mejor. Sobre todo si les gusta el cine, hace bastante contenido de cine. En Glimpse of Us se nos presenta una canción de lo más triste por parte de Joji. Una balada piano súper simple, pero a la vez lo más compleja. Con coros y un par de violines, pero nada loco. Cada instrumento y cada parte de la canción está lo más cuidada posible para hacer un encrechendo. Aunque por esa parte no es algo que no hayamos escuchado antes, fuera de que en efecto es hermosa y cada vez que la escucho me hace llorar. Pero muchas canciones de Adele o Lewis Capali, sin mencionar ninguna en especial porque no los escucho ni sé mucho de ellos más que haber escuchado un par de álbumes, estoy seguro que lo hicieron. Ahora bien, cuando vemos la canción con el video es cuando cambia todo. Ahora se vienen spoilers del video, así que por favor, pido si no lo vieron, van, lo ven y vuelven. Se los dejo justo debajo del link del video que recomendé antes en la descripción. Por favor, vayan a verlo, no se lo pierdan. Se nos presenta el despertar de alguien que se graba con una cámara Handicam de las que estuvimos hablando y vemos pasar planos de los que se nos muestra como su vida. Por lo que filma, vive en una casa desastrosa con muchas otras personas, está totalmente tatuado, es adicto al tabaco y no le gusta mucho limpiar en general, menos le va a importar cocinar algo, evidentemente. Y vemos muchas cosas, suciedad, basura, barro, despreocupación por la vida, cómo afeitan a una persona en el baño. Si nos concentramos un poco, podemos sentir el olor a pudredumbre y cigarro que hay en el ambiente. Todas cosas que desde el principio ya nos comienzan a generar cierta ansiedad, sumado a que hay animales viviendo ahí, o sea que tampoco los deben tratar muy bien. Mientras van pasando planos, vamos escuchando el sonido mismo de las situaciones a través del micrófono de la videocámara con la que graba el protagonista, pero sin que sea lo suficientemente fuerte para notarlo. Seguimos viendo todo, menos la cara de los personajes, solo los cuerpos y la situación de todos los compañeros de piso de nuestro camarógrafo. Vemos como uno incluso lo tatúan en medio de lo que creo que es la sala principal, en todo este proceso no vemos ni una sola luz, nada sano, solo drogas, cigarros, si no se tapa la cara de todos los que aparecen en cámara es porque usan máscaras de esquío, pasamontañas e incluso guantes, lo cual inconscientemente nos crea una inconformidad brutal. Al menos yo no siento lo mismo, pasar de nuestra cámara grabándose haciendo fuck you en el baño a cuando se filma con guantes en el medio de la calle. No verle las manos es realmente imponente. Acto seguido explota el primer estribillo de la canción literalmente con fuegos artificiales, y en ese momento es cuando realmente notamos la presencia del audio de la cámara porque la canción se ve totalmente invadida por las explosiones, ruidos e insultos de las grabaciones. Pero aquí llega el primer golpe bajo de la canción. Vemos puro caos, drogas, fuego, chispas, ruidos de autos derrapando, gritos, música fuerte, felicidad, euforia, sangre y ganas de romper con todo. Pero la canción nos da todo lo contrario. Nos da desencuentro, soledad, tristeza y arrepentimiento. Cosas que no pensamos ahí, pero nos hace sentir mal porque nuestro subconsciente comienza a pensar que el cantar de Joji es realmente de arrepentirse de sus actos. Actos que estamos viendo en las grabaciones. En el segundo verso volvemos a la casa, pero comienza a haber cierto malestar a la hora de verlo, porque ya los personajes dejan de estar tan felices como estaban. Comienzan a haber problemas, vecinos quejándose, la policía, caídas metafóricas y literales, hasta un punto de quiebre en el videoclip. Los mensajes de la novia de uno de los grupos. Ella dice, desearía que las cosas fueran como antes. Y él responde, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Y ella simplemente responde que no lo sabe. Todo esto está hermosamente clavado. El celular roto, la forma de escribir de cada uno, hasta el punto después del I don't know en el mensaje, te hace dar cuenta que el grupo está roto. Las personas que vemos hacer todas estas locuras están rotas, arrepentidas y no saben cómo parar. Acá es cuando la canción comienza a tomar el sentido triste y melancólico que tuvo desde el comienzo. Volvemos a otro estribillo, con más y más caos. Policías, más gente quejándose de ellos, rompiendo cosas, fuego, drogas, violencia, fuerza, ruidos. Y entra el puente de la canción, donde ya no hay ni una sola risa, no hay nadie feliz. Solo gente gritándoles y ellos no sabiendo cómo reaccionar. Pero luego entra el coro y es donde vemos los últimos golpes del metraje. El de la camiseta roja, por primera vez en todo el metraje, se enoja con el cámara y consigo mismo. Y ahí se termina de desatar todo el caos que el video y nuestros personajes necesitan para darse cuenta del desastre que están viviendo. Y ahí termina, en nada. En que volvieron a casa y nada se soluciona. Porque ya no hay nada que recuperar, están rotos y van a estarlo. Y lo aceptaron. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta del final triste que hay. Y entendemos que no hay nada que hacer para cambiarlo. Al igual que Joji en su canción, esperando encontrar un vislumbre de nosotros, pero nunca todo lo que fuimos o pudimos ser. ¡Gracias! ¡Gracias!